Hola amigos de Youtube, en este video les voy a hablar sobre dos cosas muy importantes sobre para que sirven las pirámides de Egipto y que hay después de la muerte y es que las dos cosas están relacionadas primero con esto voy a comenzarles a contar esta historia varios arqueólogos hace varios meses, hace unos pocos meses, hace unas pocas semanas acaban de escuchar ruidos muy extraños que vienen desde el interior de las pirámides de Egipto estos arqueólogos se metieron con permisos especiales adentro de las pirámides de Egipto bajo contrato de que no iban a decir nada de lo que vieran o escucharan ahí y bueno descubrieron un pasadizo en una entrada bastante secreta el cual ellos encontraron ahí una especie de puerta sellada una puerta bastante fuerte, bastante poderosa que nada, ningún instrumento de la humanidad sería capaz de abrir ningún instrumento que fuera creado sería capaz de abrir esta puerta a lo que se llegó a la conclusión que se llegó y ya se sabe es que las pirámides de Egipto como decían los faraones egipcios que las pirámides de Egipto en realidad eran una puerta al más allá y precisamente eso son lo que son las pirámides de Egipto son una puerta al más allá no son naves espaciales no son centros energéticos sino que son una puerta al más allá y detrás de esta puerta se encuentra un túnel que te lleva al más allá pero no exactamente es a otra dimensión o al paraíso sino que cuando las personas mueren que todos lo van a hacer en algún momento misteriosamente aparecen adentro de las pirámides de Egipto y se les abre esta puerta en donde obligatoriamente tienen que pasar una vez que pasan ahí llegan a la ciudad inmortal de Egipto una ciudad con tonos morados y oscuros donde hay personas de túnica morada y negras y donde está un gran juez que te va a juzgar este gran juez va a decidir a dónde te vas a ir tú si al infierno o al cielo vas a reencarnar esto es para esto es lo que sirven las pirámides de Egipto ya no lo decían los emperadores los farabones egipcios lo que pasa es que no lo dejaban muy en claro simplemente lo decían algo como algo sin importancia, sin relevancia pero en realidad las pirámides de Egipto son la entrada, la puerta al más allá por eso incluso se escuchan ruidos muy extraños ahí pero déjame en los comentarios tu opinión qué opinas acerca de este tema crees que en realidad para esto son las pirámides de Egipto o nunca lo sabremos o tienen otra función qué crees que son las pirámides de Egipto déjame en los comentarios tu opinión si te gustó el vídeo dale like y suscríbete al canal muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo